Y Comunidad denuncia que contratista del mantenimiento de una vía rural en el municipio de Arauca no ha iniciado los trabajos de esta obra. El contrato fue firmado en el mes de octubre del año anterior. El edil de la comuna número 2 del municipio de Arauca denunció que el contratista de la obra Rehabilitación y Mejoramiento de Vías Rurales del Municipio Capital no ha iniciado la ejecución de esta obra. Quiero aclarar algo, es que me queda una duda aún sin sabores que un contrato que fue asocializado, clarinetero vía San José, hace un mes larguito y a la fecha no ha dado inicio porque necesitaba otro estudio, nuevamente otra topografía, otro estudio de terreno para volver, o sea, ya se socializó y cuando yo he estado en las socializaciones más tarde de los ocho días está arrancando la obra, el contrato. Acá no sé y con un plazo de ejecución de tres meses y ya lleva más de un mes que se socializó y a la fecha no ha iniciado. Entonces no entiendo el por qué no ha iniciado la obra cuando ya fue socializada y aquí esperamos que de entre la ola invernal nuevamente para allá y sí parar la obra y los 650 millones que queden en el limbo o no. Según el líder comunal, el contratista Luis Johnny Villamizar Rubio tiene que realizar el mantenimiento de la vía hasta la entrada del barrio Gabánez. El mantenimiento de la vía, llamo yo a echarle la subbase y arreglar hasta la entrada Gabánez y de ahí vía San José el resto de inversión de la obra que aparece en el contrato porque yo estuve en una socialización en donde no estaba proyectado un Fosculver y otros metros adicionales de la vía que no quedaron incluidos en el proyecto pero luego en la copia del contrato que me dan a mí ya aparece incluido el Fosculver y otro. Entonces lo que quiere decir que van a restarle el potencial a la obra que se socializó, que no estaba incluido el Fosculver ni los otros metros de vía y que van a debilitar la ejecución del material. Eso es lo que yo presumo. No ha sido posible encontrarme con el contratista y que se haga. Socializa. ¿Qué me queda a mí? Llamar a la directiva de la asociación de Diles, ponernos al frente de esos contratos y que se ejecuten de acuerdo a como está ordenado en el contrato. El contratista le ha informado a la comunidad que tiene que hacer otro estudio topográfico para poder iniciar la obra. Lo que dicen es que había que esperar otro estudio topográfico que iban a hacer pero si yo monto un proyecto, hago un estudio previo para poder elaborar el proyecto. Entonces lo que dicen que la plata en los recursos no alcanza para todo el arreglo, el mantenimiento de la vía, es que a mí me deja un cinsador. Si para eso tiene que hacer un estudio previo para montar un proyecto, ¿por qué ahora van a hacer otro estudio topográfico para montar otro? No sé, ¿qué será? Me queda mucho cinsador desde esa vía. Lo que a mí me preocupa es que antes de que entre el invierno, se inicie, se esté por terminado el contrato. Pero no tapando los huecos, los baches que están más dañados, es hacerle el mantenimiento de la vía como tal lo estipula el contrato. La preocupación de los habitantes del sector es que los contratistas no aprovechan la temporada de verano para realizar los respectivos trabajos.